En realidad es difícil acceder. Hay una ordenanza vigente que nosotros hoy presentamos un proyecto, la ordenanza número 28, que habla de que el intendente a 60 días de solicitado el informe, tiene que contestar este informe. Nosotros estamos solicitando el cambio de ese articulado de la ordenanza, que es el artículo número 2, la modificación, basándonos en la ley de acceso a la información pública, que el municipio o el consejo deliberante se adhirió por la ordenanza 3044, o sea que estamos solicitando que se reduzca a 10 días de haber solicitado dicho informe y si fundamentan por qué no lo hicieron en los 10 días, tienen 10 días más de plazo. O sea que hay que cortar a 20 días porque en realidad es muy difícil acceder a determinados informes cuando son temas de determinados intereses o sensibles a preocupaciones de nuestra sociedad. la meseta de transporte público sobre todo. Así que estamos pidiendo esa modificación. Vamos a ver si se trata en el cuerpo. Un pedido que hacemos juntamente con el concejal Alejandro Velasque, ya que esa ordenanza quedó consolidada en el digesto último realizado en el mes de diciembre. Gracias.